Bueno, ¿cómo están? Acá estamos con las chicas que ya están terminando, todas contentas, con linda cara. Hicimos el cuarto nivel de seis que tenemos acá en Formosa, siempre con Otto Will, que es nuestro oficiante, y la distribuidora Polimax. Y más que nada, viendo balayage, viendo las técnicas nuevas que son lo que se usan, y tratando de implementar técnicas de coloración nuevas, con lo difícil que es en Formosa y con pigmentaciones tan rojizas, tratando de hacer lo mejor, que aprendan. Este es el espacio donde hay que equivocarse para que las cosas salgan bien. Y bueno, siempre con el auspicio de Otto Will, que nos da todos los productos, estamos en todo el país, pueden llamarnos, pueden comunicarse con los amigos de Polimax. Tratamos de dar excelencia educativa y empezar a ser los primeros, para que después se sumen muchos más. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Vallejos, estoy por la empresa Polimax Formosa, distribución de productos de cosmética capilar. Bueno, estamos finalizando el segundo día de colorimetría profesional, una jornada muy cargada de práctica. Se dio balayás y, bueno, diferentes tipos de trabajos. Quiero agradecer especialmente a Rosa Pineda, de la peluquería Nueva Generación, que nos está dando el lugar. Y bueno, comentar también que esto está enmarcado dentro de lo que es nuestra política de capacitaciones y de cursos hacia los profesionales y hacia los estudiantes. Es así que tenemos planificado para el resto del año un curso muy completo de maquillaje profesional a cargo de la maquilladora Zulma Rojas. Y bueno, también otros cursos de peluquería, talleres de barbería. Seguimos con el curso de colorimetría. Y en cuanto al curso de colorimetría, bueno, cabe decir que está dictado por el excelente profesional Alberto Sergio Amuy, como siempre, aprovechar para agradecer el apoyo que estamos teniendo por parte de la empresa Otto Will, de productos de cosmética capilar, para la realización de todos estos cursos. ¡Suscríbete al canal!